Perfume de flores artificiales Tenía ella guardado en una botella De humo proveniente de sus sueños De estufa a leña Vestidos hechos con tela floreada Todos iguales El estampado era de flores artificiales Que le quedaban tan naturales Perfume de flores artificiales Sacadas de árboles genealógicos Y de plantas de tres ambientes climatizados Perfumes embotellados En celdas herméticas y oscuras En celdas herméticas y oscuras Construidas por viejos curas Porfume de flores artificiales En celdas herméticas y oscuras En celdas herméticas y oscuras En celdas herméticas y oscuras En celdas herméticas En celdas herméticas y oscura Palabras de perfumados sentidos Ella decía y siempre las repetía Buscando alguna verdad Que hubiera vivido en ellas Palabras que como arreglos florales De funerales Eran el alma De cuantos consagrados rituales Se celebraban en sus modales Perfumes de flores gramaticales Fragancia de papeles pintados Con flores en las paredes de un viejo consultorio Perfumes de velatorio Sentí cuando ella se despedía Sentí cuando ella se despedía Diciendo que con flor no quería «Número de larguen» «Los derechos see en las paredes de un...» «Como no quería»